Hoy el organigrama que tenemos en la Intendencia es muy grande, es muy amplio. Queremos reducir, reducir las direcciones de la Intendencia, reducir las unidades. Capaz que, digo, no lo hemos conversado, pero es probable que la Intendencia no tenga unidades. Hoy hay varias unidades dentro del organigrama. Posiblemente la Intendencia no tenga más unidades, tan pocos subdirectores, pocos directores, pocos cargos de confianza. Creo que es una señal que hay que dar a la población en este momento tan difícil, tan complicado. Eso pensamos plasmarlo en un presupuesto departamental y trabajar.